... ...que se va a trabajar para que estos puestos se mantengan... ...son doce en Linares, uno en Bailén y cuatro en Cazorla... ...desde el Ayuntamiento no nos están dando ninguna solución real... ...no nos están dando una garantía de que estos puestos de trabajo... ...se vayan a mantener y nosotros sabemos, ya os digo, que la legalidad... ...que la normativa vigente está de nuestra parte y que puesto que el servicio sigue... ...estos trabajadores tienen que seguir manteniendo sus puestos de trabajo... ...y es lo que exigimos, lo demás nosotros no entramos en ello... ...eso serán juicios, serán cosas entre la empresa y la administración local... ...lo único que nosotros exigimos es que los puestos de trabajo se mantengan... ...es lo único que queremos, no sólo es viable sino que nosotros entendemos... ...que interna o externamente es lo que la normativa vigente... ...dice que se tiene que hacer, o sea que no sólo es viable sino que es legal... ...y exigimos al Ayuntamiento que cumpla con la ley. ...nosotros pensamos la semana que viene iniciar concentraciones... ...también en las puertas de los aparcamientos, en las entradas... ...y lo que tengamos que hacer lo haremos para que estos puestos de trabajo se mantengan... ...sería, la verdad que es, sería una desgracia tener que estar esperando... ...a largos periodos judiciales para que al final consigamos lo que la ley dice... ...que está a nuestro favor, no queremos entrar en eso... ...pero si tenemos que entrar entraremos sin ningún problema.